Este video llega gracias a Robert es un criptocasino en linea con mas de 2800 tragamonedas, juegos en vivo y una casa de apuestas que te ofrece opciones en muchos deportes Registrate y crea tu usuario en Luego te vas a la ventana de promo y pones mi codigo yanbautista281 Y listo ya puedes jugar Te cuento un secreto Con mi codigo obtendras muchos beneficios para poder ganar mas dinero como un acceso al programa de beneficios de El cual te da un rateback de autoservicio para cada apuesta que hagas Apostar es muy facil aqui Miren por ejemplo yo me voy a la seccion deportes especificamente futbol Puedo apostar la champions, libertadores, sudamericana y mucho mas Pero yan no veo mi poderosisima liga 1 Tranquilo te vas abajo buscas por pais y ahi te sale para apostar Yo por ejemplo voy a apostar a cristal espero que gane y le voy a poner 50 dolares Y listo asi de facil Te da un monton de opciones no solamente futbol sino tambien basket, tenis, sgo y apuestas en vivo Puedes depositar bitcoin, ethereum, litecoin o efectivo Y si no tienes tranqui puedes comprar criptos usando tu tarjeta Y para el retiro solamente llenas estos datos No olvides usar mi codigo yanbautista281 para que tengas acceso a todos los beneficios Recuerda apostar responsablemente y ser mayor de edad Asi que ya sabes juega con Volvimos con los videos de Sporting Cristal y esta vez quiero tocar un tema muy importante Como son sobre dos jugadores que ya vieron en el titulo del video Y tambien sobre el tema del delantero centro Pero antes previo a ello quería hablar sobre un poco el partido de ayer que jugo Cristal contra Atlético Grau Y el panorama general del equipo Encuentro que jugamos de visitante y terminamos ganando 2 a 0 Si bien no nos sirve tanto para la apertura al menos nos va a servir para el acumulado Cristal tiene que como sea resurgir de este pésimo inicio que hemos tenido en este 2022 Estamos en tercer puesto que tampoco es para decir que estamos al borde del descenso Pero tambien entiendo a la gente por el malestar de los resultados Lo que paso con Mosquera y sobre todo el papel de Innova en la institución Que desde hace tiempo viene con varias falencias A falta de 3 fechas es muy probable que Melgar se termine llevando este torneo corto Tiene actualmente 37 puntos y nosotros 32 con la misma cantidad de partidos jugados Es muy difícil asimilar esto porque el equipo yo creo que tuvo para mas durante este torneo Decisiones erróneas desde el inicio de la temporada con la contratación de ciertos fichajes Mala planificación y decisiones no acertadas por parte del comando Que nos ha terminado pasando factura y se ve en el dia de hoy Esto es algo que al parecer se esta repitiendo otra vez Al menos lo que estamos viendo hasta el momento Porque Innova no hay noticias de alguna gestión sobre fichajes o el fichaje del delantero Por el momento son puros rumores que esta soltando la prensa Y los delanteros de renombre que estaban sonando o jugadores interesantes Poco a poco se esta pagando y se estan yendo a otros equipos Son confirmados pero no por Cristal sino por equipos de afuera Y me gustaría confiar en que Innova esta haciendo una buena gestión Esta trabajando pero viendo los antecedentes como se puede confiar La ultima informacion brindada por el periodista Denilson Barrenechea Informa sobre el interés de Cristal por Franco Trojanski Esto estuvo sonando hace tiempo pero el da una informacion nueva Menciona algo importante sobre Trojanski La oferta no se concreto por el alto valor del pase Acá hay dos opciones O una, el equipo al que pertenece Trojanski estaba pidiendo una suma muy sobrevaluada En comparacion a su valor o por otra parte estaban pidiendo el valor justo Y un poco mas para sacar beneficio pero Innova no quiso invertir Y ojo recordemos que Trojanski viene de ser criticado de uno de los equipos donde jugo Cifras y estadisticas que tampoco no eran las mejores Y aun asi era una de las opciones para el equipo Capaz en la Liga 1 pudo haber triunfado Porque muchos delanteros con estadisticas pobres de afuera Terminan triunfando en este torneo local Pero el tema va y el analisis va mas en lo economico Que creer de Innova Realmente confiar en ellos Porque con lo visto anteriormente Esperando a contratar solamente jugadores que quedan libres Jugadores cuyo pase es muy bajo Y por ende significa menor gasto y menor calidad Ese es el patrón de comportamiento que ellos han estado teniendo Por eso yo interpretaría de esta noticia Eso es lo que ellos habrían realizado Y los otros nombres aparte de Trojanski que han estado sonando Tampoco es que sean grandes nombres Son jugadores de acá, del torneo local Pasamos de tener buenos refuerzos, inversiones fuertes A tener que conformarnos con nombres que la prensa en general comenta sobre el equipo Y no son tan relevantes Y si, es difícil contratar un buen delantero que esté sin equipo Y que quepa dentro del presupuesto que pueda llegar a destinar a Innova Pero esto se pudo haber evitado antes Había una forma de que este escenario no ocurriera Y todo este hilo de sucesos tuviera una solución Planificar con tiempo Planificar las cosas y que las personas en base a ese análisis estén correctamente capacitadas Porque si tú planificas mal algo desde un inicio No tienes forma de avanzar Tu proceso va a ser muy pobre Y los pasos que hagas de acá en adelante serán en vano El plan también puede ser bueno Pero la ejecución va a ser mala si es que tu personal no está capacitado Y seguimos con las preguntas ¿Cómo confiar en Innova? ¿Cómo quieren ellos que nosotros los hinchas confiemos en ellos? El señor Raffo viajó a Qatar Yo no me voy a meter a especular sobre si es por A o por X razón Si es cercanía con un personaje No, eso no Eso yo no, lo que voy a decir no va por ahí Y el señor Luque según la prensa también estuvo en España ¿Por qué menciono esto? Porque ambos directivos han estado viajando Y aunque tal vez Raffo no tenga tanto que ver con la búsqueda de un 9 Si podía tener con la asignación del presupuesto Y el visto bueno Porque finalmente él es el presidente Y el señor Luque como director deportivo Si tiene que ver con la gestión y contrataciones Y búsqueda de un 9 Habrá gente que pueda buscar por él Delegar las tareas Pero finalmente él es el que se hace responsable de ello Al ser uno de los máximos cargos El gerente deportivo del primer equipo Y si sale mal es su responsabilidad Entonces Yo no veo desde acá basándome en esas noticias Que salen en los medios y de los periodistas No se ve un trabajo por parte de ellos Hacia la contratación de un 9 No se ve un avance de manera pública Y no sé si es que ellos realmente tienen en claro Que una de nuestras principales falencias Ha sido la falta de un 9 ¿Por qué digo esto? Porque a veces en sus declaraciones Pareciera que ellos vivieran en otra realidad Mencionando que por ejemplo Hover está teniendo una buena temporada ¿Quién cree eso? Solamente ellos Sus millones de ingresos se podrían ver afectados Y al final nosotros también como hinchas perjudicados Por ver a un equipo que brinda mucha ventaja Y los directivos con el dinero de la clasificación Al final todos terminamos perjudicados Y de ahí radica la falta de confianza del hincha No le puedes pedir al hincha que confíe en ti Si es que los hechos que haces Demuestran todo lo contrario Una acción vale más que todo lo que puedas decir Y las acciones y decisiones que ellos han estado tomando Nos han terminado perjudicando fuertemente en los resultados Y aquí voy con lo de Cancha y Yotun Supuestamente Yotun ha llegado a un acuerdo de palabra Para renovar con Cristal hasta fin de año Esto sin duda es una buena noticia Porque podríamos seguir teniendo este jugador de alta calidad en la plantilla Se nota cuando él está en el campo Y se ve la diferencia de calidad en comparación a gente del torneo local Y por su parte Canchita tuvo una propuesta de Rosario Central No fue del interés de la directiva Y se está esperando otras propuestas Por lo tanto es cuestión de esperar el tema de Canchita Pero por el momento seguirá en Cristal ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a nuestra disposición Si las cosas salen bien A dos mediocampistas de alta calidad Tanto Yotun por lo que le da el equipo en calidad Y también Cancha que se ha convertido en protagonista en el cuadro celeste Todo esto es muy bueno Es genial Pero ¿De qué me sirve si es que no van a contratar a un buen 9? ¿O de qué me sirve si es que finalmente terminan contratando a un 9 Pero su nivel es tan bajo que ni siquiera rinden en el torneo local? Porque ya vimos lo que pasa cuando asocia gente que sí tiene calidad Con un delantero que no te rinde Los jugadores buenos se va a seguir notando su calidad Pero van a mermar el juego del equipo Porque las otras personas no tienen la calidad suficiente para estar presentes Un ejemplo muy claro es el partido que tuvimos contra Católica Un pase inolvidable de Yotun que dejó solo a Mosquera ¿Y qué pasó? Un fallo estepitoso Ni siquiera llegó al balón Y pudo haber sido una asistencia Yotun Terminaba en gol Y Cristal un avance en la estadística grupal y personal Lamentablemente se terminan despreciando jugadores Y de nada te sirve renovar a Yotun Renovar a Cancha si es que no vas a invertir en otros jugadores La hinchada está a gusto con ellos porque han estado rindiendo Y le dan ese plus a Cristal Pero si no los asocias con gente buena los vas a desperdiciar Vas a mermar el nivel de ellos El mismo Cancha te ha estado pidiendo refuerzos Y Yotun no me imagino Públicamente no lo ha hecho Pero me imagino la molestia que debe haber sentido en Libertadores Cuando da un buen pase Un pase de gol prácticamente Y tu compañero lo erre Pasen los partiditos que puedes hacer una buena jugada Y tu amigo la falla Al principio te puede dar igual Pero si ya es constante Te puede llegar a fastidiar Imagínate eso a nivel profesional Y en una competencia importante como lo es Libertadores Si tu compañero es crack Y mete siempre los goles O un 90% Puedes pensar que ya Tuvo un mal momento Pero si siempre es la misma historia Y de 10 falla 9 Ya pasas de entender a ser una molestia Algo importante es que contra el grado No jugaron ni Yotun ni Cancha Y aún así nos alcanzó para ganar Al menos algo positivo para Cristal la victoria Pero a largo plazo Dudo mucho que con la ausencia de un 9 Podamos asegurar Llegar a pelear Puede ser Puede ser Yo digo que pelear si vamos a seguir Estar capaz entre los 4 o 5 primeros puestos Como mínimo Pero asegurar el campeonato Eso es otra cosa Con la falta de un 9 Va a ser una tarea Mucho más difícil Desde mi punto de vista Campeonar Sobre todo en unos playoff En caso no llegue ningún 9 Que también es una posibilidad Seguramente Innova Dirá que no Que estamos ahorrando Y como confiar Que es algo que he dicho muchas veces En este video No se olviden el cuento De la sudamericana Del año pasado Recuerdan cuando dije En videos de esos tiempos Que había posibilidad De que finalmente No llegue nadie Terminó pasando eso No llegó nadie E Innova salió con su discursito Del ahorro Y que el próximo año Habrían buenos fichajes El resultado Lamentablemente Fue lo que terminamos viendo hoy Si no termina viniendo nadie O si viene alguien De nivel muy bajo Que también hay posibilidad La relación hincha Dirigente Terminaría de quebrarse Más de lo que ya está Si es que ya no está Totalmente quebrada Se espera que venga Un jugador de calidad Y no alguien Que no tenga nivel O peor aún Que no se haga ningún fichaje No se cual de las dos cosas Es peor Que venga alguien De muy bajo nivel O que no venga nadie Me cansé de esperar Algo de ellos Aún así nos terminan Decepcionando a la hinchada Y bueno ¿Tú qué opinas Del panorama de cristal De esta victoria De ayer o hace dos días Dependiendo de cuándo suba el video ¿Crees que nos alcanza Para campeonar O si o si Se necesitan nueve Nos vemos Hasta el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!